La jornada de vacunación voluntaria contra el COVID-19 se continúa desarrollando en el país. Este jueves 8 de julio las autoridades brindaron el calendario donde se estará aplicando la Sputnik. En el Distrito 1 de Managua, en el Centro Familiar y Comunitario Elena del Carmen Lau, a las 8 de la mañana, se estará aplicando las primeras dosis. En el Distrito 3, en el Hospital Berta Calderón, a las 8 de la mañana, se aplicará la segunda dosis. En el Distrito 6, en el Hospital Alemán, a las 8 de la mañana, se estará aplicando la primera y segunda dosis al personal de salud y primera línea, así como en los puestos fronterizos. Aquí, en nuestra Nicaragua Bendita, seguimos vacunando y seguimos protegiéndonos. Vamos a estar en Managua, en el Centro Familiar y Comunitario Elena del Carmen Lau, a las 8 con primera dosis. También, en el Hospital Berta Calderón, segunda dosis, a las 8. En el Hospital Alemán, primera y segunda del personal de salud y primera línea, después en los personal de primera línea, en puestos fronterizos, a las 8 de la mañana. En Tipitapo, en el Hospital Primario, primera y segunda dosis, a las 8. En el Centro de Salud Ramón Toledo de Huaco, primera y segunda, a las 8. Camuapa. Primera y segunda, a las 8. San Lorenzo Huaco, Hospital Primario, Pueta Amer Campo, segunda dosis, a las 8. Teostepe, segunda, en el Centro de Salud Santa Rita, a las 8. San José de los Remates, Centro de Salud San José, segunda dosis, a las 8. A las 8. Y municipio de Santa Lucía, María Antonieta Vendaña, se llama el Centro de Salud, segunda dosis. Así es como vamos adelante. Tipitapa, Huaco, Camuapa, San Lorenzo, estarán aplicando la primera y segunda dosis, mientras Teostepe, San José de los Remates y Santa Lucía estarán aplicando la segunda dosis. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.